Muy buenas, bienvenidos otra vez. Mi nombre es Luis Malaber, chef de panadería y pastelería. Nos han escrito preguntándonos cómo arreglar o cómo puede ser que un pan casero nos quede mal. Una de las partes que puede hacer que nuestro pan nos quede mal es la falta de trabajo. Siempre muy buen amasado ayudará a que se desarrolle bien el gluten y que se pueda leudarse, fermentarse en un momento dado para cuando vaya a ser el horneado. No va a abrir bien el pan y va a quedar muy apretado. Otra de las cosas que nos puede resultar mal para un pan casero es el fermentado o la activación de nuestra levadura. Recuerden que hay levadura seca y hay levadura fresca. Si utilizamos la levadura seca, este tenemos que activarlo con un poco de agua tibia y un poquito de azúcar corriente. Este va a ayudar a que se nos active mucho más rápido y no tengamos que esperar procesos más largos. La levadura fresca es mucho más rápida y este va a ayudar a que se fermente más rápido. Igual la temperatura debe pasar los 24 grados para que nuestro pan ya empiece a fermentar y nos quede bien en el horneado. No olviden, mi nombre es Luis Malaber, chef de panería y pastelería. Me encuentran en Instagram como Chef Malaber Luis y estaré allí para poder responder todas sus inquietudes. Recuerden, estamos en Nugar TV y escríbanos todas sus inquietudes. Estaremos leyéndolos para responderlas lo más pronto posible. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!